Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis inversiones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena, la milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado, hoy siembro con mi tractor Ya no acostumbro el arado, cierro también con reloj, tipo los americanos Me apodan el MZ, otros le dicen padrino, es un hombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos lo buscan por todos lados y el hombre ya está escondido Los dólares lo protegen, también sus cuernos de chimo Si no se arregla la buena, no soluciona su estilo El caso es que lo respetan sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo, los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años y el MZ está ordenando Salió valiente el cachorro, tal como se sospechaba Hijo de tigre pintito, gente de clave privada También sobrino del gallo Y amigo de la plebada Conoce bien los negocios, por eso salga adelante Es que el cachorro es muy perro Trata con gente importante, se la navega en peligro Pero es el riesgo de grandes Señores, soy el cachorro Y al que no le guste el cable Ahorita nos arreglamos Lo que yo quiero es ver sangre Conmigo no alegan mucho Me buscan para encontrar Música Ahora podemos llegar a mi papa Que le guste el corazón Lo que yo quiero es ver juga Música